Dígame, ¿tú sabes jugar Angry Bird? Pero si es muy fácil, solo tienes que descargarlo en tu Movistar Smartphone. Este juego es increíblemente entretenido, Patricio. Así es, Felipe, con los nuevos equipos Movistar Smartphone podrás vivir esta y muchas experiencias más. Navega el imitado desde 5.990 pesos adicionales a tu plan de voz. Infórmate llamando a los 600, 603.000 o en www.youtube.com